Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan micondominio.com en El Solidario. La vecina María Lobo Ojeda plantea, Elías, nos cobran un aporte estimado para mejoras y arreglos de la infraestructura del edificio y alrededores sin rendir cuentas, Elías, ¿qué podemos hacer? Sí, señora María, estamos en el mismo tema desde que le respondimos a Eduardo, la obligación que tiene por ley, por sentido común, la junta de condominio y la empresa administradora que nosotros tengamos, que son las dos figuras que están designadas por la ley y que son contratadas, seleccionadas, elegidas por los vecinos de la comunidad, la obligación que tienen de rendir cuentas. Tener una parte tan genérico probablemente puede crear suspicacia mucho más fácil, es decir, este es un fondo de reserva que estamos haciendo, este es un acopio especial para la reparación del ascensor o para la impermeabilización de la azotea que la queremos hacer nada más termine la temporada de lluvia. La junta de condominio tiene esa obligación, obligación además que debe ejercer no a regañadientes y no por la presión de los vecinos, sino como una manera incluso de que su propia integridad personal, su imagen se salvaguarden por el tema de la enorme responsabilidad que implica administrar los recursos de la comunidad. Así que a usted tienen que rendirle cuenta de todas las erogaciones importantes, extraordinarias que se hagan en su comunidad. Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!